Sus sueños cumplidos pueden sonar en ocasiones inalcanzables, pero en su vida son eventos que se hacen realidad siempre. Cada reto que se interpuso en su horizonte, lo superó con una determinación admirable, porque ese es su espíritu. Ser más rápido, llegar más alto, ser más fuerte, se convirtieron en la esencia de gloria, Titanium, valores inspirados en su apasionante vida. Es por eso que lo hemos querido premiar con recorridos insuperables, descubriendo juntos pasiones. Seguimos acompañándolo, mientras celebramos lo que es ser Titanium, un verdadero protagonista insuperable.